de la ruta ¿qué pensaje me ibas a dar? que empecé justo el entierro por ahí hola ahora me está colgando hola ¡Ah, ya! 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 Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya!